¿Qué tal? Buenas tardes, muy feliz y conllevarlo. Igualmente, igualmente. Pues en principio, ¿cuál sería su primer análisis? Sí, bueno, nos referimos por supuesto a lo probado bien en la Cámara de Diputados, ¿no? Así es, ajá. Sí, mira, bueno, pues era de proverso. Es una ley que el presidente tenía mucho interés en que fuera discutida y votada. Pero, bueno, pues nosotros lo que estamos viendo, lo que se puede observar, es que en verdad, pues es una ley, por decirlo de alguna manera, muy rara. Porque es una ley privativa. Es decir, es una ley hecha específicamente para una persona, porque se refiere incluso a la persona del presidente de la República. Las leyes privativas están volvidas en nuestra Constitución, en su artículo 13. Y así mismo, una ley hecha por una persona, pues no es ley, porque la característica de toda ley es que es universal, abstracta y personal. No se quiere hacer ley de discusión. Yo creo que ahí hubo un gran error, lamentablemente, pues la oposición. No se dio cuenta, porque con tal de aprobar una pregunta que al final de cuentas se supone el consenso de todas las fuerzas políticas, pues terminaron aprobando una ley que en realidad no es ley. Porque bien pudieron, Josefina, perfectamente pudieron haber incluido, por ejemplo, la revocación de mandato de presidente de la República. La ley está hecha exclusivamente para la revocación de mandato de presidente de la República. Incluso uno de los artículos tiene el nombre de la República. Entonces, en la pregunta que me va a formular, me parece que es una ley, como usted dijo, que no nos puede presentar en una ley extraña, ¿no? O sea, es una ley que no es ley, sino en contra de los principios generales del derecho, que tiene su carácter abstracto, libertad y personal. Bueno, sí, este inicialmente más bien era, además de decir, el ley de ratificación de mandato. Y finalmente quedó una pregunta, pues digamos, mejor, que aunque no tanto yo considero que es una pregunta que puede conducir a equivocación, ¿sí? Es decir, no existe ninguna seguridad y garantía de que en el momento de llegar a votar, el director sepa claramente qué es lo que está eligiendo o que no se equivoque, y en vez de pachar, donde dice que está de acuerdo con la conclusión anticipada del encargo, le ponga que debería presidente continuó, o al revés, por decir que el presidente continuó en el cargo, pacho, o que dejó la conclusión anticipada del encargo. Es decir, la misma pregunta no permite dar testimonio de certeza y de objetividad para el elector que puede prestar a conclusiones. Y a mí me parece que es muy grave que en una decisión de esa presidencia de importancia en la que se puede derivar el abandono del cargo de parte del presidente de la república, pues no haya certidumbre. Y luego después, dice solamente la pregunta que se le retiraría el encargo debido a un problema de falta de confianza. Y a mí me parece que este concepto de falta de confianza es muy abstracto. Es decir, no se puede invocar así eternos abstractos la falta de confianza. Para poderse considerar, digamos, la falta de confianza o la pérdida de confianza, es como el concepto que se utiliza por la pérdida de la confianza, pues debe de argumentarse cuáles fueron las razones o los impotentes que condujeron a la pérdida de la confianza. Yo quisiera, por ejemplo, le diciendo en este caso, me imagino que muchos de los que nos están escuchando han tenido de manera directa o indirecta alguna experiencia en materia laboral. En materia laboral, existe la terminación de las relaciones de trabajo sin responsabilidad para el patrón, y dice la ley por la confianza. Pero si tú llegas de argumento, dices sencillamente que quieres correr a tu empleado porque me perdiste la confianza, no procedes. Debes decir en qué constituye la pérdida de la confianza, es decir, tú debes de argumentar. Es que lo vi explicando a mi escritorio y sustraeando información mía. Me tomó algunas fotografías que yo tenía y se las llevó a sus trajes de vida mente. Estuvo escuchando conversaciones cuando yo estaba hablando por teléfono que no le correspondían. Llegó ebrio a despedir a sus labores. Eso, todo eso, por fin, y por fin, la pérdida de la confianza. Pero yo no puedo llegar a decir a la Junta de Constitución y Arbitraje, yo como patrón voy a despedir a esta persona por pérdida de confianza. Se va a decir por sí, pero aquí ve en qué consiste la pérdida de la confianza. Es lo mismo acá. ¿En qué consiste la pérdida de la confianza en la presidencia de la República? ¿En qué consiste? O sea, ¿cuántos son las causales las razones de los motivos? ¿Cuáles son? Eso no es válido definitivamente. Incluso si llegaran a votarse y aprobarse por un voto mayoritario que el presidente debe de abandonar el cargo de la confianza, eso perfectamente puede ser sentado en los tribunales en la Suprema Corte y estoy completamente cierto y seguro que deberían dar razón. ¿Por qué? Porque no está argumentado y no está bien de confianza. Como diría el clásico, ¿verdad? Habrá que definir, definan para empezar eso de pérdida de confianza. Doctor Javier Hurtado. ¡Claro! Así es. Doctor Javier Hurtado, a pesar de estas observaciones que usted hace, lo que se aprueba el día de ayer en torno a la revocación, estamos en tiempo porque bueno, he escuchado algunos mensajes de que si esto hubiera pasado en administraciones anteriores, pues no hubiéramos concluido con administraciones que no nos fue muy bien en el país. A ver, perdón, ¿no sentí muy bien la pregunta? Sí, la pregunta es que si a pesar de estas observaciones que hace, llega en tiempo esta propuesta en lo que se va a votar, pues. O sea, ¿estamos en tiempo para no repetir errores del pasado? Sí, de acuerdo. Mira, yo creo que de cualquier manera, digamos, esta pregunta y esta figura no es un mecanismo de empoderamiento ciudadano por dos razones. En primer lugar, porque la realización misma de la consulta esta de la revocación de mandato está inducida de su poder. Es decir, es desde la misma presidencia como se impulsó la misma ley y es que van a ser los partidos políticos los que se van a meter a promover y a buscar la recolección de firma. Entonces, no es un mecanismo de empoderamiento ciudadano genuino. En segundo lugar, lo que es más importante y creo que es lo que tiene que ver con tu pregunta, es lo siguiente. Vamos a suponer que llegar a darse y a configurarse la revocación del cargo por perdido de confianza del presidente en la República, pues resulta que el elector y el ciudadano se queda pues chiflando en la loma como se dice coloquialmente porque él no puede definir al presidente de la República, al nuevo presidente y lo va a elegir el Congreso constituido en el colegio electoral y tiene mayoría en el Congreso, pues tiene mayoría en el Congreso para pedir el presidente al presidente que quieren correr y destruir el cargo de la democracia. Entonces, va a salir peor en la media que no hay más porque no hay ninguna garantía de seguridad de que el que llegue al cargo después de haberle retirado la confianza del cargo al presidente sea una mejor persona, no hay ninguna garantía, a mí no como ciudadano y como profesor, nadie le puede asegurar que si López Obrador ha renovado el cargo va a llegar a un mejor político como abornante como presidente de México. Eso no es, es decir, no está en la mano el ciudadano decidir quién va a sustituir a López Obrador si este llega a ser de la vida de México. Después de haberle retirado la confianza del cargo al presidente sea una mejor persona, no hay ninguna garantía, a mí no como ciudadano y como profesor, nadie le puede asegurar que si López Obrador ha renovado el cargo va a llegar a un mejor político como abornante como presidente de México. Eso no es, es decir, no está en la mano el ciudadano decidir quién va a sustituir a López Obrador si este llega a ser de la vida de México. Entonces, no es un mecanismo de empoderamiento de los ciudadanos sino que es un mecanismo para las escutas de poder y para las escuelas de poder porque van a ser los grupos fundamentales principalmente porque para ser los que decidirían quién tenga el próximo presidente de la República o los próximos municipales. Y eso me parece a mí un grave y además de que mientras se da esa situación de que el Congreso elija al nuevo presidente dice que el presidente del Congreso que en este caso sería presidente de la Cámara de Diputados entre a ejercer el cargo por un mes y luego después el Congreso dice que a otra persona para que concluya el libro. Entonces, imagínate que tener tres presidentes en seis años sobre todo en el caso de México lo que es más importante y más grave que el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno normal es el comandante supremo de la Cámara de Diputados ¿Cómo vas a transmitir el mando supremo de la Cámara de Diputados a una persona que no sabe si tiene la madurez y la tiene suficiente por un mes que es el presidente de la Cámara de Diputados la señora de Sergio de Diego de Luna y luego él se lo va a transmitir a otro que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores van a mis constituidos en comisión electoral. Por favor, eso genera un desparajuste un problema de responsabilidad muy grande y yo no sé si van tomando el ejercicio también después de estar si una persona llega un mes a cumplir el cargo de su comandante supremo y luego después llega otra para ejercer el resto del periodo y parece que eso está muy grave está muy mal diseñado ese mecanismo yo pienso que no se debería haber aprobado nunca la figura de revocación de mandatos para el presidente de la República esta solamente debe ser apuntable para alcaldes gobernadores y diputados y senadores pero no para un presidente de la República porque se pasa de ejercer del Estado y del comandante de su cargo de los fueros informados Doctor Javier Hurtado muchas gracias por acompañarnos muy amable al contrario gracias a usted y buenas tardes muy buenas tardes